A ver, a ver señora, ¿me puede decir su nombre y qué es lo que vende aquí en el mercadito del toque de Totonundo? Buenas tardes, mi nombre es Arely Vázquez, yo acá en el pueblo de Totonundo vendemos tortillas hechas a mano. Como pueden ver, acá están nuestras tortillas, son hechas a mano, con trillito. Todos los mercoles venimos a vender nuestras tortillas, o sea que cambiamos o por lo regular los clientes las buscan calientitas saliendo, terminándolas de hacer. Aquí estamos para servirles, les invitamos un taquito con salsa, pero lo hacemos de buena voluntad. Para ayudarnos, ya sea, no sabemos que no ganamos mucho, ni poco, pero pues vamos a parar, 10 pesos, 20 pesos que nos damos. Sí, el trueque es una buena oportunidad de ayudar a la economía familiar y de las comunidades rurales, pero también es una oportunidad para convivir. También, lo hacemos para convivir con nosotros.